Las calles vacías, sin apenas actividad, casi como un pueblo fantasma. Así se muestra Santas Martas tras conocer su nuevo confinamiento. Hasta 11 casos entre los casi 130 vecinos que habitan el pueblo durante todo el año han sido las causas que han llevado a las autoridades sanitarias y políticas a confinar el pueblo, a la espera de los resultados de casi medio centenar de pruebas PCR. El día de ayer se pone en contacto conmigo el coordinador de salud de Mansilla de las Mulas, que es el centro de salud a la que pertenece este ayuntamiento, y me comunica que debido a que hay un 14% de contagios, que lo que él cree que es confinar en la localidad de Santas Martas. El brote relacionado a uno de los tres bares del pueblo tiene de momento a ocho viviendas confinadas y las autoridades hacen hincapié en que gran parte del descontrol proviene de un incumplimiento constante de las medidas sanitarias. Pedir a la población que por favor que extreme toda la precaución posible, que se queden en las casas y que solamente salgan exclusivamente para ir con los niños a la escuela o a los servicios de alimentación. Para los vecinos del pueblo la noticia ha sido dura, pero no supone ninguna sorpresa. Desde hace días que los positivos no dejaban de aumentar, lo que les llevó a pensar que esto podía ocurrir, aunque esto no ha evitado sus consecuencias. Nos hemos encontrado esta mañana con esta noticia al despertarnos y bueno, pues un impacto para todos. Nosotros pensábamos mañana coger vacaciones y con esto hemos tenido que anularlo todo. Y bueno, por otra parte, pues creemos que debemos estar aquí para dar un servicio a la gente de aquí que esté por lo menos atendido, es el que quiera venir. Por ello, piden una mayor responsabilidad a sus convecinos, pues el miedo tanto a las consecuencias sanitarias como a las económicas es algo que comparten. Pedimos pues mucha precaución al pueblo, que tengan mucho cuidado, que hay gente que no se lo toma en serio y esto es más serio de lo que parece. Entonces nada, esperemos que pase pronto y que en estos 14 días que nos han puesto ahora que la cosa termine de una vez porque esto es como una pesadilla. Así, los próximos 14 días, Santas Marta se enfrentará al SARS-CoV-2 desde sus hogares, buscando evitar que se siga propagando entre la envejecida población, donde puede tener una mayor incidencia.